Una de las personas que ha sido aludida ha sido Richard Acuña, el ex congresista de Alianza para el Progreso, hijo del líder dueño de este partido. Él ha asegurado que un miembro de la Junta Nacional de Justicia, al que supuestamente se acercó Perú Libre, fue gracias a Richard Acuña. Hablan de Jorge Armando Rodríguez Vélez, que ya actualmente no integra este colegiado. De acuerdo a su relato, buscó a un estadístico para que analice si Fuerza Popular podía ganar las elecciones presidenciales mediante la impugnación de votos. Posteriormente, con el número exacto de los votos que estaban en juego, que eran 40.000, 50.000 votos, se reunió con Boluarte. Entonces dice, Dina Boluarte indicó que se encargaría de hacerles llegar esa información a los miembros de la Junta Nacional, al Jurado Nacional de Elecciones, con el objetivo de que la ayuden para ser beneficiados y obtener la mayoría de votos. Y lo que dice es que llegan al magistrado Jovián San Ginés y Rodríguez Vélez a través de Richard Acuña. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Richard Acuña? Vamos, por favor, con el comunicado. Dice que el dominical los buscó, no consignaron sus declaraciones, ha negado tener algún tipo de vinculación con esto de poner en contacto a Perú Libre con miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Pero aquí está, en su cuenta de Twitter, ha publicado el siguiente comunicado. En relación al reportaje sobre las declaraciones de Zalatiel Marrufo, aclara lo siguiente. Uno no conoce, dice a Zalatiel Marrufo, y afirma categóricamente que las declaraciones realizadas son completamente falsas. No conozco, cito textualmente a Richard Acuña, a este señor ni tengo conocimiento de su participación en la campaña de Pedro Castillo. Al ser consultados sobre este tema por la reportera del programa de televisión, se le explicó con pruebas que no conocemos a ese personaje y pese a ello nunca colocaron mi descargo. Quiero aclarar, dice que no he contactado al señor Jorge Armando Rodríguez ni a ningún otro miembro del Jurado Nacional de Elecciones en relación a este tema. Tercero, no tengo ninguna vinculación con el señor Alejandro Sánchez Sánchez, ni he conversado con él sobre este tema. La intencionalidad de algunos medios para distorsionar la realidad no solo daña la reputación de personas inocentes, sino que también mina la confianza pública en la prensa como guardiana de la verdad. Finalmente, expresa su enérgico rechazo hacia la mala práctica de la Unidad de Investigación de Latina, que bajo el pretexto de informar, desvirtúa la verdad y manipula los hechos con el único objetivo de generar titulares sensacionalistas. Bueno, en fin, en lo que atañe a lo declarado ante la Fiscalía por Zalatiel Marrufo dice que es falso, que esa es la porción relevante en términos informativos. Él dice que no actuó como enlace, que no conoce a ninguno de los mencionados, que no ha tenido ni conoce a Zalatiel Marrufo ni tampoco a Alejandro Sánchez Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!